Correr es un idioma universal. Salir a correr deja de ser una obligación cuando se pasa de correr 5 minutos al día a correr 10 minutos. Entonces quedas atrapado y necesitas salir a correr todos los días. Da lo mismo que el sol te abrase con un calor de justicia. Da lo mismo que sea un día invernal. De la venta corta tu cara siempre es un buen momento para salir a hacer fútbol. Y cuando llegas a casa, fiques contento con los deberes hechos y el placer de haber corrido un poco. Tu vida cambia, tus vestidos también. Tu tienes vestidos para trabajar, vestidos para salir y vestidos para correr. Si tu has decidido de correr, es que tu has decidido de cuidar de ti. Y eso, eso supone un poco de cambios. Un día, cuando llegas a correr, te crees que otros llegan cerca de ti. Y eso, cuando llegas a correr, te crees que otros llegan cerca de ti. Y luego llegas a un nuevo nivel. Y eso, cuando llegas a la oficina, esta es el precio. Esta es la oficina, que la venta, te crees que otros llegan cerca de ti. Y eso, cuando llegas a ser el precio. Y eso, cuando llegas a la oficina, la venta. Y eso, cuando llegas a ser la venta, la venta completa. La venta con la venta. Gracias por ver el video